Estamos analizando los escenarios futuros, no solamente el actual, sino como bien lo mencionas, en el futuro se viene la temporada de influencia y va a coincidir con la circulación de COVID que tenemos, entonces pues hay algunas acciones que se tienen que implementar en la población, por parte de la jurisdicción sanitaria, el municipio, en mi confluencia, ambos para que salgamos bien librados. Son muy puntuales en general en la comunidad, reforzamiento definitivamente de las medidas de precaución que ya todos conocemos, supervisión en las colonias que tengan alto índice de transmisión, el apoyo directo por medio de brigadas a las personas más vulnerables, son algunas de las acciones e intervenciones que definitivamente tendremos que estar llevando a cabo en las próximas semanas. ¿La vacuna contra la influenza está dentro de estas acciones? Definitivamente cuando sea tiempo de que nos llegue el insumo, será una parte importante de las acciones, no la principal, pero sí será una parte importante. Gracias.